Las colondrinas ya van llegando El tiempo de aguas va a comenzar Y tu prietita vente conmigo Para llevarte al pie del altar No me desprecies por rique soy pobre Pero soy hombre trabajador Allí en mi pueblo hay un jacalito Y está esperando a tu corazón Es un pueblito muy pequeñito Donde mi madre me vio nacer Con sus arrullos y sus besitos La viejecita me vio crecer Y denle duro hermanos González Para todas las madrecitas Ahora se ha ido y me ha dejado Por eso busco con quien vivir Si tu quisieras venir conmigo Para quitarme ya de su fin Mi madrecita me dio un consejo Cuando vivía en su jacal Cuando seas grande y tengas amores Nunca abandones tu dulce hogar Es un pueblito muy pequeñito Donde mi madre me vio nacer Con sus arrullos y sus besitos La viejecita me vio crecer La viejecita me vio crecer Ya tú courieras Y la viejecita me vio crecer Yo te hejado Ya tú crecer